Nosotros durante el fin de semana, este largo que hemos tenido, se han notificado tres casos sospechosos de dengue, en principio, de los cuales dos tenían antecedentes de viaje, uno a la provincia de Santiago del Estero y otro a la provincia de Tucumán. Entonces, con este antecedente epidemiológico, donde sabemos que ya circula el virus y tienen casos, se les hace el análisis, recordando que este análisis se hace en el Hospital Rawson, ya no se deriva la muestra al Instituto Malbran, con lo cual el resultado está en 24 horas. Bueno, se confirma, ambos casos dan positivo, entonces tenemos dos casos confirmados e importados, ¿está bien? Esa es la característica. El otro caso se ha notificado el día sábado, ese todavía está en estudio, tiene el antecedente de no haber salido de la provincia. Lo que hay que destacar es que son casos, estos casos sospechosos, que se notifican las acciones desde el programa de control de vectores, son inmediatas, ¿está bien? ¿Qué significa esto? Tomamos conocimiento del caso sospechoso, se va al domicilio de la persona, que es la que tiene síntomas, se hace una evaluación visual para ver la presencia de mosquitos, no solamente el mosquito adulto, sino las larvas. Recordemos que el problema son las larvas que después se transforman en adultos, que son los que trabajamos arduamente con el programa para no tener floreros, aguas residuales, los bebederos de las mascotas, sobre todo después que llueve. Todo eso no nos olvidemos que hay que tener en cuenta. En cuanto a lo que tiene que ver... Bien.